Hola chicas, ¿cómo están? Los saludos amiga a Yerim, estás en el canal Ayerim Belleza y más. El día de hoy te traigo la reseña de esta paletita de Lore Girl Power. Así que si quieres saber cuál es mi opinión, quédate conmigo y vamos a iniciar. Bueno chicas, pues vamos a comenzar mostrándote cómo es la paleta. Viene en este modelo con un sobrecito en el cual viene la marca y el nombre de la paleta, como lo puedes ver. Y bueno chicas, puedes ver que trae algunos diseños en tonos doraditos, relieve, cositas así que hacen que la paleta se vea mucho más atractiva, muy colorida. En la parte de atrás vienen lo que son los ingredientes. Vienen lo que es que están libres de crueldad animal y su código de barras. Ahora la voy a sacar del sobrecito chicas, vean que es el mismo diseño tanto del sobre como de la paleta. Y pues bueno, esta paletita chicas viene en una presentación de cartón rígido, totalmente imantada. Es decir, que en la tapita trae un imán que cuando tú la abres y la sierra se mantiene cerrada. En la parte de atrás pues viene la misma presentación que del sobrecito. Así que vamos a abrirla para que tú la puedas ver. Como puedes darte cuenta son colores bastante llamativos, colores cálidos, trae su espejito. Vienen lo que son 18 sombras, de las cuales 3 son sombras como que brillantes, metalizadas. 3 son glitter totalmente, es el puro glitter comprimido. Y las demás son sombras totalmente mate que van desde colores rojizos, naranjas, un azul muy bonito, negro, cafés, el fuchsia o magenta. Un beige muy bonito. Así que pues bueno chicas, vamos a ir tomando los colores de las sombras de la primera línea, luego la tercera, la segunda y así nos vamos a ir para hacer los swatch. Vamos a tomar un poquito de estos para que tú puedas ver cómo es la intensidad de las sombras. Chicas, es importante señalar que no coloque ningún primer, por sí solas pueden ver la pigmentación que manejan y que se adhieren muy bien a la piel chicas. Las metalizadas se ven bien bonitas, puedes ver aquí. Y los glitter que vienen en comprimidos, los vas a colocar chicas, ahorita te vas a dar cuenta cómo quedan. Vamos a tomar un poquito de esa sombra, primeramente este color magentita y posteriormente estos glitter plata. Lo vamos a colocar igualmente en mi bracito. Aquí está, vean que el glitter queda muy bien puesto, no se cae. Sin embargo, pues sí me doy cuenta que al colocarlo con mi dedo queda más cantidad en la yema de mi dedo que se transfirió a mi brazo. Esto quiere decir que se adhiere bastante bien a la zona que tú lo coloques, ¿ok? De aquí vamos con los siguientes tonos, chicas. Ahora voy a tomar los siguientes tonos. Este es un tono azul metalizado, naranja y un como cobrizo y un naranjita. Vamos a colocarlos, chicas, y vean, vamos a ver la intensidad. Qué bonita color tiene, vean. La verdad creo que están bastante bonitos los colores, chicas. Pueden verlos aquí. El azul siento que bajó un poquito la tonalidad y la intensidad porque en la paleta se ve como que un azul eléctrico. Pero ya al colocarlo como que baja la intensidad del azul, chicas. Vamos con los siguientes colores, chicas. Este es un glitter así como que rosa mexicano. Vamos a colocarlo. Y como te repito, los glitters, chicas, se quedan en la yema de mi dedo. Lo puedes ver aquí. Aquí no se transfirió. Me cuesta trabajo transferirlo de la yema de mi dedo a mi brazo. Puedes ver que ahí se quedó el glitter. Se pega bastante bien. Y eso es algo que debes de tomar en cuenta, chicas. Porque al momento de que lo probemos en los ojos, vamos a ver si en los párpados sí se puede transferir con el pincel. ¿Ok? Vamos finalmente con la última línea, chicas. Para que tú puedas ver la pigmentación. La pigmentación todavía se mantiene, chicas. Bastante buena. Podemos ver el tono marrón. El glitter negro. Nuevamente, chicas, vemos que no se transfiere bien. Se queda en la yema de mi dedo. ¿Vean? Ya vamos con los últimos tres colorcitos, chicas. Aquí están. Igualmente, vamos a colocarlos. Y, pues, bueno, chicas. Aquí pueden ver que las sombras tienen buena pigmentación. Tanto las mate como las metalizadas. Y los glitter, chicas. Tienen tan buena adherencia que me costó trabajo pasarlos de la yema de mi dedo al brazo. Los colores son bastante bonitos. Los glitter, chicas. Vienen el plata, que es solo plata. El rosa, que es como magenta. Y en el caso del negro, chicas. Es un glitter negro. Que, además de eso, trae como que destellitos tornasol de muchos colores. Aquí se puede apreciar, chicas. Y la verdad es que puedes ver qué bonitos colores tiene. La pigmentación es muy alta. No son polvosas las sombras. Y lo único que sí noté es que el glitter, pues, se adhiere tan bien al dedo. Que supongo que para colocarlo en el párpado va a costar trabajo. Y bueno, chicas. Es así como se ven los colores. Y con esta paletita reaglicé un maquillaje. Así que al finalizar de este video te voy a dejar el resultado como quedó. Para que tú puedas ver cómo se trabaja con la paletita. Y los bonitos maquillajes que puedes obtener con ella. Desde maquillajes muy naturales. Hasta maquillajes coloridos, brillantes y glamorosos. ¿Ok, chicas? Y pues, bueno, chicas. Pueden ver que tiene muy bonita pigmentación. Colores muy padres. Los glitter, la verdad, están bien bonitos. Y en especial el negro de aquí abajo me encantó. Porque tiene destellos así como que de arcoiris, tornasol. Me encantó la paleta. Yo le pongo un 10 para mi cuenta con todo lo que yo requiero en una paleta. Porque no son polvosas las sombras. Y la verdad pigmentan de maravilla, chicas. Aucrita les voy a dejar lo que es el maquillaje que realicé con esta paletita. Para que vean qué bonito se trabaja con ella. Y miren, amigas. Este es el maquillaje que realicé con esta paletita. Utilizando todos los naranjas, rojizos, un poquito de café. Algo muy bonito y usable para el día. Con unos labios rojitos. Y pues este maquillaje lo realicé con esta paleta. Me encantó el resultado. Y se trabaja bastante bien con ella. Así que pues vean, chicas. Espero que les guste este maquillaje. Y es algo que puedes realizar con la paleta de luz. Y bueno, amigas. Es así como llegaríamos al final de este video. Espero que les haya gustado y les haya servido. Si tenías alguna duda o querías adquirir esta paleta. Pues te haya servido para conocerla más a detalle. La puedes encontrar en la tienda en línea de Bellissima. A precio realmente espectacular, chicas. Y pues bueno, chicas. Sin más nada, yo me despido. Las invito a que se suscriban. Compartan el video y me sigan en todas mis redes sociales. Que se las dejo en la cajita de información. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Y sin más nada, yo me despido. Cuídense mucho. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.